¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos venimos a visitar a una zona friki de videojuegos. ¿Quieren saber de qué hablo? ¿Y en dónde van a poder jugar videojuegos y comer al mismo tiempo? ¿Quieren saber de qué estoy hablando? ¡Acompáñanos! ¡Suscríbete al canal! Lo que nos sirvieron. Esto parece una mamá hamburguesa y sus hijitos. Es más grande que mi mano, pero ahorita nos va a contar Edgar qué onda con esta hamburguesa y aparte qué contiene. Gracias a ti por venir a Freaky Spot. Oye, dinos qué onda con esta hamburguesa y aparte tienen un reto. Esta hamburguesa pesa casi dos kilos. Todo el pan de las hamburguesas lo hacemos nosotros, es casero. Lleva dos rebanadas de tocino, cuatro salchichas, ocho rebanadas de queso y cuatro piñas. Pesa casi dos kilos. Va acompañada con una orden de papas y una malteada. El reto es acabársela en media hora. Si lo cumplen, les regalamos una playera, no la pagan. Les tomamos una foto y los ponemos en el muro de los campeones. ¿Tienen un muro de campeones? O sea, que sí han roto el récord. O sea, sí lo han hecho. No lo han inaugurado. El único campeón que hubo fue en el aniversario. Se la comió en diez minutos, pero solo la hamburguesa. Lo tenemos en el muro, pero es especial del aniversario. Falta el que se la coma con todo y papas y malteada. Yo no me la comería. Sí me vendría a comérmela con otras tres personas, yo creo. Cuéntanos acerca también de las demás hamburguesas. Esta es con guacamole y tocino. Esta es barbecue y tocino. Y esta es una hawaiana. Y acerca de la pizza que nos pusiste de este lado, que ya vi que son de bastantes sabores, se ven bastante buenos. Sí, nuestras pizzas son artesanales también. Es masa hecha en casa. Esta es una ranchera, tiene base de frijol con chorizo y chile jalapeño. Esta es una hawaiana. Las hawaianas llevan tocino, todas. Esta es una de carne al pastor. Es como un taco al pastor, pero en pizza. Y esta es una granjera, lleva pechuga de pollo, salsa barbecue y pimiento morrón. Muero por probar es la de al pastor. Aparte, cuéntanos de las alitas, ¿de qué son? Tenemos de barbecue, de salsa búfalo y la especial que es mango habanero, es muy picosa. Está muy muy buena, solamente me comí una y ya estaba súper salivando. Cuéntame de las bebidas. Estas cervezas tienen tequila y tienen colorante. Este es Mario Bros y este es Luigi por la temática de los videojuegos. Esta también tiene whisky y vodka. Y estas son para los niños, son todas explosivas que tienen unas bolitas que explotan en la boca. Y el frappuccino Oreo que también es la estrella de la casa, es muy pedido. Oye, cuéntame acerca de tu concepto. Mira, nosotros abrimos este local porque aquí en Oaxaca no había como un lugar en específico para irse a divertir mientras uno come. Y aquí es para que toda la familia conviva juntos jugando sus videojuegos y comiendo los alimentos que más les guste. ¿Qué tipo de videojuegos tienes? Tenemos Xbox 360, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Nintendo Wii U y acabamos de adquirir el Nintendo Switch. Tenemos maquinitas arcade que tienen como mil juegos. Tenemos otras máquinas que tienen hasta 11 mil juegos. Si tienes un juego de una consola más antigua, sí lo puedes jugar. Tienen toda la gama de videojuegos. Déjenme también decirles que tienen una zona VIP. ¿Para quién es la zona VIP? Es un área reservada hasta para 4 o 5 personas máximo. Tenemos alfombras y adentro sin zapatos. Para más comodidad del cliente, ahí pueden comer. Tienen que hacer una reservación antes para poderla ocupar. Un concepto súper diferente. La verdad yo no lo conocía, me encantó. Y aparte en hacer torneos. Cuéntame un poquito acerca de esto. Sí, hacemos torneos de diferentes videojuegos. De Super Smash Brothers, Mario Kart, Kino Fighter. Hasta hacemos de Pokémon Go. Lo hacemos una vez al mes. Invita a la gente. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la calle Palmeras número 126. Esquina con la avenida Ferrocarril. Estamos cerca del cruce de Viguera. Los invitamos a todos a que nos visiten y disfruten de los mejores videojuegos y la mejor comida solo en Freaky Spot. Redes sociales para que la gente te siga. En Facebook estamos como Freaky Spot. Y en Instagram también y en Google. Subimos todos los días las promociones. Y estamos abiertos de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los voy a antojar un poquito. Y regresamos a Freaky Spot. Ya salimos de Freaky Spot. Salimos con la panza llena y la verdad es que muy divertidos y descansados. Después de estar en la zona VIP, les super recomiendo que vengan y conozcan la hamburguesa y la pizza al pastor. Yo me despido no sin antes recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales que es Facebook, YouTube o Instagram como Ali Guadarrama. Recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que sepas cada cuando subo un video nuevo. ¡Adiós!